Hola, soy Luis Golding, tengo 31 años y vengo de Venezuela. Tengo en el Perú 9 años aproximadamente y estoy muy feliz de estar acá. En realidad, llegué con mi maleta cargada de sueños y con muchas expectativas de cumplirlos todos. Uno de mis sueños siempre ha sido poder tener una cafetería o un restaurante. Y con el pasar de los años y muchísimo esfuerzo y creatividad, lo logré. Y ahora soy dueño de un restaurante que se llama La Cuarentena. La Cuarentena tiene este nombre porque quería crear un espacio que fuera divertido, bonito. Es decir, la antítesis o lo diferente a la cuarentena que todos estábamos viviendo. La cuarentena comenzó siendo un espacio chiquitito dentro de la Feria de Barranco. Y luego, con el pasar del tiempo, logré tener un espacio muchísimo más grande, propio, que es un restaurante como tal. Los sacrificios para poder montar este establecimiento han sido muchísimos. Tenemos mucho esfuerzo, dedicación y constancia. Aparte de muchísima creatividad y punche, no solo mío, sino de todo el equipo que me acompaña también. Para mí el arte me ha acompañado toda la vida y es algo fundamental en ella. Es por eso que La Cuarentena no se podía quedar atrás y así tiene su propio espacio cultural, que es una tarima muy bonita, a pesar de que es chiquitita, pero es una ventana para muchísimos artistas. Todo el que quiera puede cantar en ella. Por la tarima de La Cuarentena han pasado muchísimos artistas, desde chiquititos hasta grandes, inclusive algunos de La Voz también. Y ha sido una energía muy linda eso de compartir el arte y la música dentro de La Cuarentena. Hay veces en las que yo también agarro el micrófono y me pongo a cantar. A veces karaoke y en algunos momentos algo mucho más producido como un concierto. Cada vez que piso la tarima de La Cuarentena, dejo a un ladito descansar el emprendedor y mi artista toma vida. Estar dentro de La Voz Perú para mí es un sueño cumplido. Llegue a donde llegue y llegue a la etapa en la que pueda estar. Estoy muy feliz porque es una plataforma muy grande para darnos a conocer. Estoy dispuesto a hacer voltear a todos los entrenadores y así que estén convencidos de que nací para esto. Antes de que empiece a amanecer. ¡Gracias! 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 Solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán Rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía Por ti, fuego de noche Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Luis, Luis Golding Querido Luis, ¿cómo te sientes de estar aquí? Feliz, feliz, esto es increíble, es un sueño hecho realidad, la verdad El solo hecho de estar acá ¿Te dedicas a esto ya? Bueno, actualmente tengo un negocio que se llama La Cuarentena Es una cafetería bar ¡Oh, qué bonito! Además es una ventana para los artistas porque... Sí, porque... ¿Y tú cantas ahí también? Sí, sí, sí ¿Sabes que uno de mis sueños es tener una cafetería y lograr hacer eso? Bueno, pues serás bienvenido en La Cuarentena Gracias Gracias, gracias Luis, gracias Luis Maestra ¿Sabes que te he visto el Perú? Y por qué no decirlo también en el mundo, porque este formato está en el mundo Sí Yo te felicito El hecho de estar ahí parado y haber cantado como has cantado Te da una confianza, pero que no sea muy grande, por favor Vas a tener una coach que te va a tener al pie del cañón siempre Así que por favor, aprovecha esta tu nueva casa musical Hazte de buenos amigos, que sean para siempre Y sé feliz haciendo lo que haces Gracias maestra, muchas gracias, amén ¡Bienvenido a La Voz! Gracias Hermano Noel Qué lindo conocerte Qué buen nombre la de tu cafetería ¿Ya viste? Está bueno ese nombre Y lo amable Está bueno, está bueno Y qué alegría que volteó mi compañera Daniela por ti Bienvenido a La Voz Gracias Has cantado una canción que es una de mis Posiblemente es la canción favorita de Ricky Martin de toda la vida Pero al final me extrañé el falsetito Fuego de noche ¿Por qué no me diste el falsetito? O sea, por eso, por eso viste, me costó voltear Porque es una canción tan linda que amo tanto Que siento que va a haber un trabajo bien bonito aquí con Dani Para... Seguro que sí Para que puedas mejorar ese talento que ya tienes De todas maneras, gracias Noel Un abrazo, hermano Compañero Bienvenido a La Voz Bienvenido a este equipo A trabajar Tu voz me gusta muchísimo Muchas gracias Hay varias cosas por hacer Hay que explotarlas Me voy a sentir muy a gusto trabajando con todas las voces que tengo hasta ahora Porque hay bastante chamba y eso es lo que más me gusta Trabajar Bienvenido Bienvenido Bienvenido, mi amor Bienvenido, bienvenido Bienvenido Y voy a ir a la cuarentena, eh Voy a ir a la cuarentena, voy a ir a la cuarentena Bienvenido Bienvenido, papá Ahí vamos a ir, ahí vamos a ir Bienvenido, bienvenido Bienvenido Me vas a llevar a tu cafetería, por favor Bienvenido ¡Aguau! ¡Qué bueno! Justo pensaba cuando subía el elevador En este gran paso de cantar en mi local Una tarima chiquitita Ahora cantar en el escenario de la voz Gigante, hermoso De luces, con los coches desde ahí Con el público Inolvidable De verdad que sí ¡Muah!